Les voy a mostrar la calidad del servicio post-venta de Moriera Concagua. Esta es la sala de uso múltiple, la sala que teníamos los vecinos del condominio. Y los géneros de Concagua, hace ya un año, en el temporal anterior, no pusieron anclajes y permitieron que pasara el agua. Con el viento, solo con el efecto del viento, que no fue poco, dicho sea paso, volteaba el ventanal y entraba todo el agua. Así está. Miren cómo quedó el piso flotante. De piso flotante pasó a piso sumergido. Y miren cómo está todo destruido. Miren la humedad, cómo se levantó todo. Todo esto. El reclamo se hizo hace más de un año. Un año, un año en que Moriera Concagua, absolutamente nada ha hecho por arreglar su desatino. Miren cómo está. Cada vez que tenemos cumpleaños, actividades sociales, los vecinos tenemos que compartir este tipo de estructuras. Este es el tipo de espacio en que recibimos nuestras visitas. Esto filtra de tal modo, porque está mal hecho, que con este temporal que hubo con la lluvia, se está pasando todo. Hay que poner papel, cartón, etc. Porque a Concagua, miren cómo tiene aquí. Se pasa todo. Todo se pasa. El piso flotante, como todos sabemos, no le puede entrar agua. Y está todo así levantado, porque a Concagua entero mal los sistemas de anclaje de las ventanales. Y se pasan. Miren, miren cómo quedó todo. Esto fue hace un año, en el temporal anterior. Y a Concagua, bajo múltiples evasivas y disquisiciones, se niega a responder a los vecinos por todo el daño que ha causado su trabajo de mala calidad. Vean, fíjense. ¿Se fijan? Miren, esto tiene hace un año, esto hace un año y no lo han arreglado. Y se niegan a arreglarlo, miren cómo está. Y sigue pasando el agua. Porque el sistema está mal hecho. La construcción es deficiente. Y a Concagua se niega a responder. Esto no es de un vecino, esto es de todos los vecinos. La sala multiuso, miren cómo está. Es aquí donde tenemos que recibir nuestras visitas, nuestros invitados, por la negligencia de Aconcagua.